Por supuesto que nos va a alcanzar, los números están muy claros, pero sobre todo en la ciudadanía. Todos los días en redes sociales nos lo dicen, que tienen confianza en nuestros gobiernos y es de nuestras cartas más fuertes, los gobiernos municipales. Son gobiernos con resultados, son gobiernos como ustedes lo pudieron ver hoy, en donde hemos trabajado mucho. En muchos de los municipios que recibimos, como Cotitlán y Scali, era un desastre completamente. Y hoy son de los mejores calificados. Hoy quiero felicitar a la presidenta municipal, porque ha trabajado de lunes a domingo, ha estado en el tema de seguridad, ha hecho un cambio muy diferente a lo que era Cotitlán y Scali. Sobre todo en el tema de seguridad hemos invertido mucho, que es la preocupación número uno de los mexiquenses. La seguridad, como podemos ver, se han comprado patrullas, centro de mando, armamento, y es en donde vamos a estar invirtiendo más en la seguridad de la gente. Tiene más presupuesto para los municipios, que es muy importante, y vamos a buscar un fondo, como lo que era el Fortasec, para la seguridad de los municipios, pero sobre todo los municipios chicos, que necesitan ese dinero. Estamos trabajando fuerte, los números son muy sólidos, pero el bien mayor es ganar para que no llegue Morena al Estado de México. La quiero felicitar, porque de verdad, como pudimos ver, es un gobierno ciudadano, un gobierno que responde y un gobierno en donde ha estado dando resultados, y hoy lo podemos ver, la quiero felicitar, porque es un gran honor tener un gobierno de acción nacional como el de Carla Fiesca.